Tú no quieres llorar, ya daño y sentir refrigerada Refejarla, déjame ir a tranquilita, que ya me tienes enfermo Y la tengo en la putica, tú no sabes, la pierna que te tengo Así que dale suave, mami dale suave que me vengo Es que tú no sabes las ganas que te tengo Así que dale suave, nene, dale suave que me vengo Oye que se me mate, de momento Asesina, tómate tu tiempo Que se pone duro como el cemento Suave que se me queme el instrumento Se me mate, de momento Asesina, tómate tu tiempo Que se pone duro como el cemento Suave que se me queme el instrumento Tú no sabes las ganas que te tengo Así que dale suave, mami, dale suave que me vengo Es que tú no sabes las ganas que te tengo Así que dale suave, nene, dale suave que me vengo Enferma, tú eres una enferma Déjame limpiarte, mami, tú no te gobiernas Enferma, tú eres una enferma Déjame limpiarte, mami, tú no te gobiernas Adorice si me ofrece como el llona Para todos otros fenómenos Ahorita se me cae en la mano de mi mal autógrafo Ahorita se me cae en la mano de mi mal autógrafo Gracias.